Esto es Guayana Rock Podcast. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenido al capítulo, el capítulo 10 del, capítulo 10 del, temporada 2, temporada 3, temporada 3, la secuela, la secuela, la secuela, la secuela, la secuela, ¿qué dice la gente del chat tan activo? Bueno, por ahí va el movimiento, ya ven bien, está Simonsa, Red Red Wine, por ahí está Miguel Franchi, Dr. Crunch, Bernardo Gómez, César de Castillo, un saludo a todos, abrazos, besos, metidas de mano, esto es rock and roll, estamos todos juntos aquí, otra vez más, para otro nuevo capítulo de Guayana Rock Podcast, como siempre con mi compañero, hermano del alma, y mucho más, recuerden, son tres personas, Malfred, Marol y... Juanosky, ahí está, un aplauso para él. Gracias, gracias por todos los grillos. Los aplausos. Ok, ok. Y el archirrival aquí, el don Néstor Teremoja. Me acuerdo que somos enemigos, somos enemigos. Ok, vamos a darle comienzo a esto de una buena vez, porque creo que los muchachos están desesperados, nos tardamos mucho, yo creo que llegamos muy temprano y lo hicimos mal, teníamos que tardarnos media hora para empezar esto, como siempre, pero para hacerlo normal. Ok, empezamos. El invitado que tenemos hoy, como ya deben saberlo, es este multi instrumentista, ingeniero de sonido, productor, pero también conocido como vocalista, guitarrista, baterista, bajista, toca un poco de instrumento, pero sobre todo por ser el vocalista de una de las bandas más importantes de rock y de metal hechos en Venezuela en los últimos 20 años, como Scandi, 66. Tenemos entonces a Jan Doliveira, ahora conocido como Raze. Un aplauso para él. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, muchachos? Gracias. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Puedo bien? ¿Se escucha bien? Yo lo escucho muy bien. Si ustedes me escuchan bien. Bien, bien, perfecto. Ah, ahora sí, ahora sí. Excelente, excelente. Gracias. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes hoy en este evento live. Gracias, ¿no? Gracias a ti por sacar un tiempito ahí para nosotros. Ya hemos visto que te han entrevistado hasta por Hi-Fi, pues. Esa no me la sabía yo, pero está bien. Bueno, las viejas tecnologías todavía funcionan. Sí, sí. La primera pregunta que te iba a hacer era, no vamos a pasar cronológicamente, nunca lo hacemos, así que te voy a decir esto. Raze, ¿es un nombre artístico o el nombre del proyecto como si fuera una banda? ¿Cómo lo estás planteando? Bueno, ese, el nombre del proyecto Raze, básicamente es mi segundo apellido. Ese es mi segundo apellido y de alguna forma quería como diferenciar esta música de todo lo que he venido haciendo con la banda. Entonces, con la banda siempre me ha llamado como me llamo, pues, Jan de Oliveira y mi segundo apellido nunca lo había usado. Entonces, pensé que de repente podría ser también un buen nombre. Era algo corto y de una forma también. Me funcionaba como para pedirle algún tipo de tributo a mi mamá. Yo también me he llamado a mi mamá. Ahí va. Lo que pasa es que yo en algún momento me asusté, dije, ver al artista antes conocido como Jan de Oliveira, ¿no? Entonces, sonaba como, me recordaba algo y dije, había que preguntar esto de Raze, ¿y cómo apareces acá con el nombre? Bien, ¿qué cosa? O sea, el nombre, o sea, básicamente es el nombre del proyecto, ¿no? Pero, o sea, tiene ese nombre, pero es mi segundo apellido. Es eso, prácticamente. Ah, perfecto. Eso es muy interesante. Es interesante también, es fácil de recordar porque es, básicamente, bueno, dos sílabas, ¿no? Raze, casi que una, entonces, bastante sonora. Sí, es un buen nombre. Jan, disculpa, me están diciendo aquí que se mete un sonido de fondo, yo no es mío, no sé si es de Manfred, no sé, será tuyo, especialmente como un ambiente. No, probablemente mío. No, mío no es. Ah, ok. Hay como un ambiente de ciudad ahí bastante prominente. Sí, sí, estoy al lado, estoy al lado de la carretera Panamericana, Ruta 5. Bueno, chamo, cierra esa ventana, pues. Bueno, para los que no saben, para los que no saben, vamos a contar rapidito aquí. Néstor y yo somos de Puerto Ordaz, somos dos guayaneses viviendo en Santiago de Chile, y gracias a la cuarentena de la pandemia, que hoy cumple un año, o sea, en este día cumple un año, nos propusimos rescatar este podcast que yo había empezado en el 2009, con formato de audio o playlist. Entonces dijimos, bueno, pero vamos a organizar y recopilar material de Guayana y de conciertos y toda la cultura rock de Guayana. Entonces, bueno, ya estamos un año haciendo un programa semanal, bueno, a veces sí, a veces no, pero el 90% de las veces lo hacemos. Entonces somos estos dos guayaneses en Santiago, haciendo programas sobre Guayana, sobre artistas de Guayana en otros lugares, y sobre artistas de afuera que han venido a Guayana, como Jean Oliveira, que ha ido, no sé cuántas veces a Puerto Ordaz a tocar, por lo menos unas 10, calculo yo. Entonces, bueno, de esto se basa. ¿Dos veces? ¿Dos veces? Nah. ¿Será sobrio? No, no, no. Sobrio fueron dos, pero te aseguro que más no es fuerte, abuelo. No, no, no. Puerto Ordaz, Puerto Ordaz recuerdo dos veces y una que fue fallida. O sea, fuimos tres veces en realidad, pero solamente hemos tocado dos veces en Puerto Ordaz. Mira, que yo me acuerde, que yo me acuerde, en el Yutirla, uno, en el imperio con... Sub, sub, ya te digo, ¿cómo se llama la banda? Kruger, ¿qué tal Kruger, no? No, 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 no. No, 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 era... Biofobia. Biofobia fue con biofobia. Biofobia, biofobia, exactamente. Pero esa fue la primera vez y la segunda vez fue en el Yutirla, una cosa así, un común colegio, exactamente. Ajá, aquí, aquí nos ayudó. Yutirla, Portofino, el imperio y el fallido del club portugués, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante. eso es una sorpresa pero ya bueno bueno la tercera la tercera no estaba sobrio y bueno cuéntanos un poquito de ti para empezar tú naciste en caracas o naciste tú estás en portugal ahorita y ahorita estoy viviendo en portugal pero nací en caracas correcto pero si tienes herencia portuguesa obviamente por el nombre y esto sí 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 mis padres son portugueses de emigrantes de portugal los dos llegaron a venezuela en los años 50 y bueno nada diciendo su vida en venezuela y yo nací en venezuela en caracas nada este vivir y 32 33 años en caracas del resto lo viví en valencia para el transporte donde me encuentre una vida llena de movimientos muchas mudanzas y mucha música muchos amigos bueno la música si yo le comentaba a alguien que estamos como repitiendo lo que hicieron nuestros padres yo soy yo soy hijo de padres alemanes y polacos que también salieron volando de la guerra de europa y ahora me tocó migrar ahora estamos en chile y estamos como continuando la tradición de migrante bueno si es como un efecto efecto eco nos toca de una forma nos ha tocado algunos voluntariamente otros otros de forma como se llama no tan voluntaria pero nos ha tocado y nos ha tocado vivir esa historia a los 20 años de manera pues todos tenemos eso en común inclusive las personas que todavía siguen en venezuela de alguna manera también pienso que han emigrado porque el país que está ahorita no es el país que todos conocimos sí correcto tal cual y gracias a esa migración que tuvieron de repente nuestros padres o los amigos o los padres de nuestros amigos no en el caso de quien no haya no tengo una herencia directa extranjera este hizo que la que en teoría y eso lo creo que cuando uno salga de venezuela digamos que uno tiene como cierta idea de cómo es inmigrante cierto cierto ejemplo de cómo y como así el vecino no sé el portugués o el árabe que muerto el negocio no sé como uno como uno debería hacer las cosas más y sí 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 definitivamente no que el país nuestro país fue un país como se llama que abrazo muchos emigrantes entre eso mi familia la familia de nosotros pues por lo menos la manfred entiendo que igual sus padres venían de otras latitudes igual que los míos y el venezolano siempre fue un pueblo muy muy abierto de verdad que yo yo personalmente como como hijo de portugués más allá de cualquier bullying normal en el colegio el venezolano y su bullying siempre fue muy ligero a pesar de que el bullying podía ser un bullying súper pesado pero tú sabías que era algo ligero porque no era algo que realmente caminase más allá entiendes país que o por lo menos yo lo recuerdo yo lo viví así y creo que es la opinión generalizada de que de que eso de él no se llama la xenofobia en nuestro país por lo menos yo que sepa de repente con los colombianos también hay que ser honestos y hay que decir que también el venezolano con los colombianos fue un poco fuerte sin embargo el país siempre abrió los brazos a todas las migraciones de todos lados colombia portugales no legitarían o sea todos lados sí igual igual creo que la xenofobia no era como que llegara a agredir a alguien o sacarlo del país eran más que todo un joder a colombianos pero bueno en nuestro caso los guyaneses porque los guyaneses eran los heladeros en nuestra ciudad entonces echamos vainas con los guyaneses pero no es una vaina que maldito guyanes me estás quitando el trabajo vuelve a tu país me entiendes obviamente yo sí mi caso de cosas muy aisladas y tengo un amigo colombiano que recuerdo tengo un cuento así lo echaba un par de veces aquí y pero eran cosas aisladas de resto el venezolano así como te podía decir no sé a mí tenerlo le llamaba macarrón podrido por ejemplo de niño de repente llamabas al vecino que era porque era morenito o el vecino porque era o sea él era bullying al final de niños cuando no llegaba a ser una vaina es justamente era siempre fue por lo menos a lo que nosotros conocimos yo ya tengo 41 años y mi generación por lo menos lo que yo conocí fue eso está como que siempre hubo ese humor fuerte del venezolano pero humor pesado pero nunca nunca pasó más allá es triste ver que ahorita cuando los venezolanos han salido a otras latitudes algunos venezolanos han experimentado esa situación otros no yo por lo menos mi caso personal aquí en portugal o sea las personas me han resistido súper bien de verdad que este pueblo entiende lo que vive lo venezolano y más bien el pueblo portugués se sensibiliza bastante cuando las personas hablan contigo y te ven que eres venezolano una vez te dicen oye que lamentable este cualquier cosa que puede hacer para ayudar o sea como que se abren bastante a eso más bien además que hay una conexión por lo menos el caso de portugal los portugueses saben que venezuela abrió las puertas a los portugueses entonces el portugués el venezolano tiene una muy buena relación o sea aquí el venezolano no es mal visto o sea es una persona que que es bien recibida como como yo creo que debería ser en todos lados pero bueno lamentablemente no es así sí 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 claro claro bueno bueno vamos a cambiarnos a temas un poco más sí 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 exacto Jan tú tienes algún hermano mayor cómo llegaste tú al rock and roll así como te llegan tus primeros discos la primera banda que viste que te inspiró cómo pasa todo esto no si tengo dos hermanos mayores pero nada que ver con la música más allá de consumir música normal este mi hermana escuchaba su asterio bastante de joven en esa época también me gustaba su asterio no era más pequeño estoy hablando de 12 años lo que quería escuchar era pura pura matraca pues y llegó al llegó el rock and roll básicamente por el colegio un colega del colegio de una banda que se llamaba kindergarne y ellos hicieron una verbena en el colegio donde tocaba donde tocaba esta banda y tocaban versiones de Iron Maiden, Red Hot Chili Peppers, de Guns N' Roses, de Bon Jovi y entonces bueno yo no tenía idea yo tenía 11 años y estaba viendo eso y me impresionó muchísimo el sonido del bombo el sonido de la guitarra, el sonido del bajo eléctrico y bueno nada como que dos semanas después me acerqué a Arturo Arturo Soto quien ha sido guitarrista de varios proyectos importantes también del país así tipo él fue el guitarrista de la banda de enciclopedia bueno el pana es un musicazo este virtuoso de la guitarra super músico verdad y él estudia en mi salón entonces yo ya tenía una guitarra con su pedalera ya tenía esa banda yo ni idea yo me la acerqué a él y le dije oye como haces para que la guitarra suene así o sea como con ese ruido y entonces el pana me empezó a explicar y me dijo coño te gusta el rock y yo no sé qué es eso, eso se llama rock claro yo era un niño tenía 11 años y el pana me prestó un cassette y entonces en ese cassette había bandas como Manoworld había algunas bandas un poco más suaves como Wayne Joby, St. Roses no me gustaba lo que estaba escuchando porque no sé no era lo mismo que yo sentí cuando ellos tocaron en vivo yo sentí como que más energía pero en la OV había una canción de Jimi Hendrix de Purple Haze y coño ahí fue cuando comenzó mi camino pues o sea yo escuché esa canción y el día siguiente le digo a Arturo en el salón de clases le digo este le devuelvo el cassette y le digo coño gracias pero mira me gustó lo único que me gustó fue una canción de la OV que hace como que y entonces el becho, ah te gusto Yumi Gendi y bueno ahí se acabo todo, ahí se acabaron los estudios, raspé 4 materias en 4 años, 5 en el 5to año, fueron para rap, ya a partir del tercer año que fue cuando me paso esto, tercer año de colegio, lo que hice fue dedicarme a estudiar música clandestinamente, me compre una guitarra clandestinamente sin que mis padres me dieran permiso, no te lo aprobaban, no es que no me lo aprobaban, es que no tenían la costumbre, en mi casa no había músico, no había nadie músico en mi casa, entonces para ellos era muy extraño, sin embargo a mi me apoyaron muchísimo después, pero la decisión inicial de comprar la guitarra fue totalmente mía pues, entiendes, o sea, fui yo, agarré, vendí mi patineta, que era una patineta que me habían regalado y le compré la guitarra a un amigo, a un vecino que la estaba vendiendo y me la había ofrecido y me costó 6 mil bolígrafos. Disculpa que te interrumpa, pero tus papás no, fueron de esos que te dijeron, pero no te voy a dedicar a la música, porque te vas a morir de hambre, nada de eso. No, 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 mis viejos jamás me dijeron nada de eso, mis papás sencillamente me decían como que no raspes ni que les dieran, era lo único que me decían y como que para que no les diera problemas y obviamente para que estudiara, pero nunca me comentaron, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, siempre me dejaron como que el cerebro libre y de hecho yo estudié dos años en ingeniería civil, porque a mi me gustaba muchísimo el dibujo, dibujaba bastante antes en el colegio, pero cuando me di cuenta que no me gustaba la carrera porque era como estar en el colegio, yo tenía que estudiar mucho química, física, matemática, ya estaba obstinado porque mi colegio era de ciencia y bueno, básicamente fue que me tomé la decisión de estudiar ingeniería de sonido porque yo dije, o sea, si no puedo ser músico o si no puedo vivir de la música, porque es tan difícil, todo el mundo dice tan difícil, mayormente las personas que tú escuchabas por ahí dicen que era muy difícil en el colegio, por lo menos voy a estudiar una carrera que me deje cerca de los músicos y fue que estudié ingeniería de sonido y me dediqué a la producción musical y bueno, es parte de lo que hago hoy en día. ¿Dónde estudiaste audio? En el taller de arte sonoro en Caracas. Ah, en el TAS. En el TAS, sí, con el Mar Leal. De ahí se le dieron muchos panas, de hecho de Puerto Ordaz fueron muchos amigos, estudiaron en el TAS y la mayoría de ellos se dedican a la música, o sea, hicieron su carrera y se mantuvieron con ella. Claro, la producción. Sí, sí, yo también, yo también me dedico a eso. Es difícil, tengo el estudio, monté un estudio en Valencia, en la ciudad de Valencia y ahí estamos pues, luchando desde aquí y bueno, parte de mi salida también fue una forma estratégica como para atraer negocio de allá afuera para el estudio, que es lo más conveniente siempre porque obviamente cualquier proyecto, digamos, que se pueda cobrar en, digamos, en dólares que ayuda a sobrevivir más fácil en Venezuela, ¿no? Entonces parte de la estrategia del estudio también tuvo que ver con eso y bueno, fue una de las cosas que me ayudó a tomar la decisión de irme. Pero me dolió muchísimo dejar mi estudio porque bueno, en el mes de lo construimos, mis dos socios y yo desde cero y bueno, todos los días lo extraño muchísimo, pero pero bueno, bien, o sea, sí, sí, es el camino. Pero sigue activo, sigue activo el estudio. Sí, 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 ya cumplimos 10 años en este febrero. Ya, y bueno, valga la cuña, el estudio es para grabar, para mezclar, para masterizar. Sí, es un estudio de audio profesional, se llama Backstage Studios Valencia y está ahorita en la ciudad de Valencia, es el único estudio del país que ofrece hospedaje. Y bueno, es una casa dedicada a la música, pues, hay bastante espacio y hacemos producciones musicales de todo tipo, pues, mayormente rock, es lo que hemos hecho. Claro, claro. Jan, disculpa, ¿y en Portugal qué estás haciendo en este momento? Bueno, en Portugal, cuando vine para acá, al principio, pues, toqué todas las puertas de todos los estudios para intentar conectar como ingeniero de sonido, porque necesitaba de alguna forma tener un salario base que me pudiese mantener aquí. Además que yo me vine con mi esposa y mi chamo, un niño pequeño, un año y medio, en ese entonces. Entonces, al principio fue difícil porque toda la movida musical está concentrada en la capital, que es Lisboa, y yo me vine para Porto. Me vine para Porto básicamente porque es la ciudad donde vive mi hermano y tenía un lugar donde llegar, era más fácil llegar ahí. Al principio, pues, nada, toqué todas las puertas, fue muy complicado y me tocó trabajar en otra área que tenía que ver con, como le pasa a mucha gente, ¿no? Que emigra. Estuve tiempo trabajando para otras cosas, que si, por ejemplo, bueno, me tocó trabajar por una empresa que se llama Airbnb, no sé si lo conoces. Claro, claro. Sabes qué es, ¿no? Sí, la rienda es pirata del departamento. Bueno, o sea, fue una experiencia, al principio fue duro, porque claro, yo trabajo con el estudio, yo pasé del 2011 al 2017 trabajando con el estudio, siendo mi propio jefe, emprendiendo, y bueno, corrió bastante bien, pero ¿qué pasa? O sea, que cuando salgas del país, llegas a otro país donde la economía tiene una moneda como el euro, todo lo que puedes hacer, ¿cómo se llama? Todo lo que puedes hacer en Bolívar o, digamos, en Venezuela, transferirlo para otro país como este no es suficiente. Entonces, claro, yo tenía parte de mi dinero, lo que hacía cuando llegaba aquí con el estudio, pero no me daba para mantener a mí, a mi esposa y a mi chamo, y tuve que conseguir un trabajo. Entonces, agarré el trabajo que me salió después de buscar cuatro meses en mi área, y bueno, empecé a trabajar con esta empresa, y fue un vacilón, de verdad que sí, porque aprendí muchísimo, además que bueno, me conozco todas esas plataformas de arriba y abajo. ¿Pero en la parte de la página o en qué parte? No, al principio, al principio entré trabajando porque sabía hablar español, entonces ellos necesitaban gente para un equipo de, que se llamaba, bueno, como Customer Service, pero para las cancelaciones, entonces básicamente tenía que procesar todo, pues si llamaba a un usuario, atenderlo, la parte buena es que era, es una plataforma que de alguna manera trabaja ese aspecto como de una forma un poquito menos tradicional, entonces ahí fue cuando pude aprender un poco de otras cosas a nivel de programación, ver cómo trabajan, digamos, ese tipo de aplicaciones que para mí era algo totalmente desconocido, pues yo siempre me he dedicado al audio, y ahí duré dos años, casi, no, tres años duré, trabajando en esa compañía y con el estudio, y bueno, recientemente, ahorita estoy trabajando en una empresa que se dedica a lo mismo que hago con el estudio, básicamente, una empresa española, entonces ahorita volví a mi área después de un tiempo y ya estoy trabajando nuevamente como ingeniero de sonido. Bueno, bueno, sí. Es fácil, no, o sea, es lo que te digo, dejas tus cosas, ustedes que son emigrantes también lo deben saber, dejas tu carrera o tu negocio o tus cosas y te toca enfrentar, cuando llegas a estos países, te toca enfrentar como esa realidad de que, ok, de repente no te van a contratar a ti, que vienes súper capacitado, sencillamente porque ya están full, no hay vagas o lo que sea, y te toca asumir otras cosas, pero mira, sabes qué, yo pienso que de esas experiencias a uno le queda todo lo mejor, o sea, yo aprendí muchísimo hablando con cada uno de esos usuarios que tuve la oportunidad de hablar porque de esa forma también entiendes otras cosas, o sea, en la música es todo mucho más, no sé, es diferente, el medio de nosotros, de la música, es un medio muy dinámico, en cambio en este tipo de negocios o este tipo de aplicaciones, las cosas son como que más, bueno, y en esa Airbnb en particular, bueno, pasa de todo, pues entonces es muy entretenido, de verdad que sí. Claro, me imagino un poco de la gente llamada, formando peo. Sí, 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 gracias a Dios, o sea, a mí no me tocó tan fuerte como otras personas, pero fue una experiencia, definitivamente lo aprecio y lo valoro muchísimo. No, sí, y claro, es obvio que cuando uno llega a otro país tiene que como que empezar de cero y volver a adaptarse y tienes que agarrar lo que te toca hasta que tú mismo agarras tu camino, pues no, lo importante es que no sueltes el camino que ya tienes, porque imagínate, todo el tiempo que le dedicaste, los estudios, el trabajo que hiciste, los años de experiencia y de repente dices, no, ¿sabes qué? Voy a seguir aquí vendiendo, no sé, limpiando esta poceta porque entiendes, o sea. Claro, claro, uno llega trabajando en lo que consiga, pues. Eso, eso, sí, bueno, hay personas que tienen otra suerte, que de repente migran, yo conozco casos de personas que migran y consiguen trabajo en su área de una vez. Mi caso no fue ese, pero como te digo, pienso que me ayudó muchísimo y, bueno, para mí fue una experiencia muy nutritiva, o sea, en todos los sentidos, porque aprendí cosas que no aprendía en la música, ¿entiendes? Entonces, de hecho, muchas cosas que aprendí ahí las aplico ahorita para el estudio, para las producciones y es buenísimo porque de todo absorbes, ¿no? Yo veo la vida de esa forma, yo no ando como que pendiente de, digamos, como que de ver las partes negativas, porque a la final es tan poco el tiempo que tenemos aquí en este plano, brother, que si te pones con esa, este, te arruinas. Yo creo que también hay un tema de que, hay un tema de que, primero aprendes algo que no te enseñaba tú, lo acabas de decir tú, ¿no?, que no te enseñaba tú el trabajo anterior. Segundo, que tú a veces crees que lo único que puedes hacer es lo que estudiaste y resulta que te tienes que enfrentar a lo que te tocó. En mi caso, yo también soy músico y pasé muchísimos años trabajando, dando clases, en orquesta, en academias, y llegué a Santiago y estuve un año y medio trabajando en construcción, que fue lo que me tocó. Nunca pensé capaz, mi familia nunca me pensó capaz de eso y yo estaba montado en un techo, no sé, haciendo unas vainas que en mi vida ni siquiera entendía. Entonces, claro, ya pasa esa etapa, ya creo que no lo voy a volver a hacer, pero no lo voy a volver a hacer porque tengo que continuar con lo que venía. Pero ya no le tengo miedo, ya me probé a mí mismo que puedo hacerle. Yo creo que eso es el aprendizaje y también el tema del ego. Que tú dices, no, tengo esta carrera, tengo esto, tengo este nombre, y de repente dices, ¿sabes qué? Soy un obrero en una construcción. ¿Entiendes? Entonces... Sí, sí, exacto. En mi caso, igual, en mi caso igual. O sea, yo llegué, al principio no me hallaba ahí porque yo decía, wow, tanto prepararme, tanto estudiar, o sea, todo el esfuerzo que hice para montar un estudio, y ahorita estar aquí aprendiéndome las reglas de un negocio que no entiendo y que no es mío, que es esto. Pero, te soy honesto, fui muy afortunado de poder trabajar en esa empresa porque primero me trataron buenísimo, o sea, me trataron con mucha dignidad, y segundo, aprendí muchísimo. O sea, toda esta experiencia de emigrar tiene que ver con eso, y eso se va a traducir en las canciones y en la música, y como decía Manfred, no es colgarse, no desprenderse de los sueños, eso ha sido una de las cosas que yo he tratado de estar ahí y no dejar, por ejemplo, nunca frenamos a Candy, siempre estuvimos produciendo, hace dos años nos fuimos de gira para Chile y para Argentina, dos años, sigo, un año, dos años creo, no, fue un año, no me acuerdo, fue en mayo del 2019. Sí, yo lo vi, porque estaban con Quiacra, ¿y quién fue el otro? Eran dos. Manu, por favor, ayúdenos. Exacto. Mira, tenemos un presidente de la comunidad 66 de Guayana, Manu Roja. Disculpa, pero Theo Hansen también estaba metido ahí en ese paquete, ¿no? Ay, Theo. Ese fan enamorado de él, claro. Theo es un gran amigo, Theo es un gran amigo, de hecho trabajé con él hace poco, tuve la oportunidad de hacerle la música a una película en la que él está trabajando, y bueno, ¿qué te puedo decir? Tú sabes que de él, podemos hablar de anécdotas, este, Theo Hansen. Ajá. Theo Hansen fue el primer 66 que, o sea, que yo reconocí fuera de Caracas, en los primeros años, en el primer o segundo año de la banda, la primera persona que nos escribió de una ciudad fuerte de Caracas fue Theo Hansen. Qué loco. Sí, 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 y claro, por supuesto, uno cuando te escriben, estás empezando y bueno, igualito ahora, uno trata de, ¿sabes? De entender las personas, de relacionarte, porque que una persona te dedique su tiempo para escribirte un mensaje, para decirte cosas que le genera tu música, a mí me parece que esto es tan especial que uno siempre tiene que estar ahí como que lleno de gratitud y respeto, entonces, con él y con muchos otros le relacioné una, sí, bueno, llegué a una relación más allá de eso, pues, de la banda y me parece que, bueno, que son las cosas bonitas que ocurren en la música. Bueno, para que veas los seis grados de separación, en el 2009, cuando hacíamos los podcasts de playlist, en los capítulos del 13, en adelante por ahí, incluí un narrador y el ateo Hansen, o sea, él fue el, antes de Néstor, fue el locutor. Yo estoy supliendo a ateo. Ok. Exacto, gran amigo. Llegarlo Paco, llegarlo Paco. Eso sí es aquí en mi casa, eso sí es fracasero. Vale, te caíste, ¿no? Bueno, no, 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 la experiencia. Y en Chile, no, en Chile no te caes nunca. Ah, tiene un regalo, que tiene. Ah, tiene un regalo y te mata. Ah, bueno, normal, pues, tranquilo. Ah, bueno, entonces está bien. Sí. Bueno, retomando a Candy, ¿cómo, cómo pasas después de, de, de tocar? Está ahí mal. Está ahí mal. Deja el saboteo. Yo quería, yo quería preguntarles por las bandas que tuvo antes de Candy, y quería llegar a Candy. Eso es lo que quería. Exacto, después de que tuviste la guitarra, ¿qué pasó después? Ah, bueno, ok, después, bueno, me dediqué básicamente a aprender la guitarra. Yo, yo era, yo era demasiado, ¿cómo se llama? Básico. Yo no, yo tenía una guitarra Dixon, no tenía ni púa, no tenía cable, no tenía amplificador, no tenía pedales, lo que hacía era tocar con la guitarra apagada. y para mí, y hablando más en serio, desde siempre, lo que yo disfrutaba de tener la guitarra en la mano, era de hacer canciones. O sea, a mí me gustaba como que hacer riff, y guardarlos, grabarlos en un cassette, que yo tenía un deck de cassette. Y así fue que yo empecé a escribir canciones. Este, ya debe haber escrita más de 500 canciones, de seguro. Muchas de ellas se quedaron ahí en cassette, o en papel, este, pero, básicamente, así empecé. Después, me junté en el mismo colegio con Alejandro Martínez y José Morante, quienes, bueno, miembros originales de Candy, y teníamos, los tres teníamos guitarra. Entonces, llegó un momento que dijimos como que, ok, alguien tiene que dejar la guitarra y tocar otro instrumento, porque si no, no vamos a tener banda nunca. Yo dije, ok, yo voy a aprender a tocar batería, este, y Alejandro dijo, ok, yo dejo la guitarra y me compro un bajo. Y vendió su guitarra, yo vendí mi guitarra, me compré una batería que era un pote, una porquería, una batería Trevor, terrible, de hecho, se la compré a un pana que tocaba death metal, en los palos grandes. Y bueno, que se iba a aprender. Sí, 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 sí. Y se tocaba esa vaina, sí, sí, era un pote de batería, o sea, no sonaba nada bien, pero bueno, era mi batería. Y con esa fue que aprendí a tocar, al principio sin baquetas, bro, tenía la batería sin baquetas y le daba con las manos, o sea, porque nosotros no, no teníamos, digamos, una influencia de dinero como para decir, ok, me voy a comprar una batería con todos los hierros, no, marico, te comprabas la vaina más o menos y ahí le ibas metiendo con el tiempo hasta que tenías el instrumento armado. Y bueno, así empezó esa banda que se llamó NOM, donde yo era baterista, y era una banda de grunge muy nirvanosa, pero al mismo tiempo muy influenciada por la puta eléctrica también, entonces era un trío, un power trío de punk rock de Caracas, y bueno, con esa banda ganamos algunos festivales underground, tocábamos en el underground de Caracas, ganamos un festival que se llamaba Rock Cadafe de la alcaldía de Sucre, de Caracas, en el Teatro Cadafe, en la noche de rock alternativa la ganamos nosotros, bueno, pequeños méritos que uno fue como que archivando y que te dan como las señales de que, ok, no lo estás haciendo tan mal, ¿sabes? puedes continuar. Después de eso, para responder rápidamente a Néstor, con esa banda intentamos grabar un EP de la mano de un productor fantasma que apareció en Caracas, un tipo que se llamaba Alejandro, ya ni me acuerdo, y el tipo nos metió a grabar en un estudio y nosotros preparamos un EP de seis canciones con las mejores canciones que teníamos, fuimos a grabar, primera vez que grababa con un metrónomo, porque era una banda de punk rock, entonces el metrónomo, ¿sabes? pa'l culo, pues nosotros éramos, además que éramos unos chamos de 18 años, este, 17, 18 años, la banda empezó, yo tenía 16, metrónomo, para nada, éramos totalmente empíricos, salvajes y, 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 terrible, o sea, éramos muy irreverentes para esa época, pero bueno, eh, por ahí algún material se recopiló, el tema es que en esa grabación, el tipo se nos fue del estudio, se llevó los adats, las cintas, donde estábamos grabando, y nos dejó, y se llevó el dinero que le habíamos dado, para, que ese dinero sí se lo pedimos a nuestros padres, me recuerdo que hablamos con nuestros padres, cada uno de los tres, y nos prestaron una plata, para grabar en un estudio profesional, el tipo se llevó el dinero, y se llevó las cintas, y nos dejó, o sea, no le pagó el estudio, y ya habíamos consumido las horas de grabación, un estudio en Los Ruices, entonces, en el estudio nos llamaron para que pagáramos, y bueno, tuvimos que volver a pagar, y, no estaban las cintas, nunca, nunca recuperé las cintas, o sea, yo no sé por qué ese pana hizo eso, no entendí, éramos unos niños, o sea, no sé cuál era la idea, tampoco eran las mejores canciones del mundo, o sea, al final, de verdad que nunca entendí cuál fue la estafa, ¿no? Este, pero, esa acción, de alguna manera, nos deprimió tanto, porque, ya, de hecho, después de ese coñazo, nosotros dijimos como, qué coño, no vamos a continuar con esta vaina, esto es una locura, es mucho plata, perdimos todo este dinero, nos estafaron, somos unos conejos, qué ola, este, y entonces paramos esa banda, no, y, y es cuando Alejandro Martínez, que, él no terminó siendo el bajista de esa banda, fue otra persona, me llamó un día, y me dijo, oye, tengo, mi tío, yo le había, a mí me habían dado un dinero, me dijo así, esta fue la llamada, eran unos carajitos, me dijo, a mí me dieron un dinero, mi abuelo me dio un dinero, me dijo, este, y, de cumpleaños, una vaina así, yo no me acuerdo de qué era, de por qué él me robó de un dinero, pero lo que me dijo fue como que, yo se lo presté a mi tío, y mi tío, me lo acaba de devolver, y yo no sé qué hacer con esos reales, ¿por qué no nos metemos en un estudio, y grabamos, un par de canciones, yo sé que tú te la pasas escribiendo canciones, que esa verga es la tuya, vámonos a meternos en RM, y hacemos un par de canciones, y yo digo, bueno, yo tengo un par de canciones que no eran del estilo así de NOM, pero bueno, podemos hacerlo, si va, yo grabo la batería, grabo la guitarra, ya vamos a José, y bueno, yo veo si canto, pero, como yo hacía los coros en NOM, yo podía de repente medio cantar, pero yo no, yo nunca fui cantando, este, y fue como grabamos la maqueta de solo, y la maqueta de A positivo, en RM, resulta ser que esa maqueta, se rodó, con esa maqueta ganamos un concurso de la 92.9, y el concurso de uno de los premios era rotar por un mes entero en la parrilla, con solo, con la maqueta, o sea, una locura, pues, o sea, nosotros entramos en el estudio para vacilar, para hacer música, cuando ya pensábamos que todo estaba perdido, y resulta ser que esa maqueta, este, nos abrió todas las puertas, de hecho, gracias a esa maqueta, los productores del estudio, que eran Daniel y David Hernández, los morochos del infierno, este, nos, nos propusieron, sí, nos propusieron, ellos son, ellos son los padres de Can'ta 66, de hecho, ellos nos propusieron, eh, grabar un disco, en su nuevo estudio, Llame Estudio, estoy hablándote del año 98, y bueno, fue sola, fue todo, todo gracias a esa maqueta, a esa, a esa, digamos, forma de entrar, al estudio, descontraído, y sin esperar nada, sencillamente, hacer música, y de repente pasó, como que, toda esa magia, nació Candia, ya te tengo dos preguntas, eh, la primera, eh, yo sé que tenías otra banda también, que era una banda como de industrial, eh, se llamaba algo como Gas, o algo así, ¿no? algo como P, o algo así, ajá, y la otra cosa, la otra cosa que te iba a preguntar, era que tú dices que tú nunca habías cantado, pero yo, ya va, espérate, pero tú, supongo que en la ducha tú cantabas, o, de repente en tu casa, sabes, solo en el cuarto, sí me, sí me cae todo lo que quiero decir, ¿no? no, 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 yo no cantaba, yo solamente me voy a cantar desde la batería, nunca, yo empecé a cantar, yo empecé, pero nunca cantabas así como para, jugar con eso, nada, segundas voces, bueno, si lo, no, si lo hacía, si lo hacía, o sea, si lo llegué a hacer, ya con la guitarra en mano, es posible que lo haya, que haya tarareado las melodías de las cosas, pero yo no me daba cuenta, o sea, yo nunca vi, nunca tuve en mi cabeza, que yo iba a ser el vocalista de algo, y cuando empecé a hacer los coros, los coros que yo hacía, tocando batería, eran gritos, eran, porque las baterías eran, y los coros eran como que, o sea, era punk, ¿entiendes? era una banda de punk, entonces, yo nunca me vi cantando, fue cuando, estamos haciendo este proyecto, lo descontraído de entrar en el estudio, que llega el momento de ir a grabar las voces, ya yo había grabado la batería, había grabado unas guitarras, José grabó las otras guitarras, Alejandro grabó el bajo, y entonces, me pongo a pensar, estando ya terminando en el estudio, con la guitarra en mano, ya grabamos todo, y digo, ok, ¿ahora qué coño voy a hacer con las voces? Bueno, déjame escribirle una letra, entrando al estudio, o sea, digamos, en cara a esa grabación, un día, en casa de José, bajando las escaleras, me acuerdo, el hermano de él, estaba escuchando, Sad Bo Trou, de Metallica, y tenía eso a todo volumen, en el cuarto de él, por ahí, y se escuchaba, y entonces yo jodiendo, empecé a como imitar la voz del tipo, de James Heathfield, y entonces dije, ah coño, pero, o sea, si me sale ahí como un carraspocito, pues, entonces ahí fue, ahí fue la primera vez, güey, que yo probé que podía de repente romper la voz, escuchando Sad Bo Trou, por eso es que esa es una de mis canciones favoritas de Metallica, te salió el, oh, ah, sí, o sea, pero eso fue, caminando, fue bajando las escaleras, entonces ahí yo dije, ok, bueno, voy a usar esa técnica ahí, que nunca lo pensé como una técnica, voy a usar esa, 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 como que esa forma, para cuando vaya a grabar las voces, en la semana que viene, de la letra que escribí, intentar hacer los gritos, y bueno, claro, en ese momento estaba escuchando mucho Deftones, y Chino Moreno era prácticamente mi mayor influencia, y fue como mi mayor referente para la voz, entonces, de alguna forma, lo que hacía era tratar de imitar mucho lo que hacía, de hecho, cuando salió Candy, muchas personas al principio decían como que, estos panas suenan mucho a Deftones, o a Korn, decían Korn, Deftones. Ah, bueno, te tengo una pregunta, claro, te tengo una pregunta sobre eso, no, me toca, chico, mira, chiste interno, chiste interno, no sé, no sé si has visto, no sé si has visto, hay como dos capítulos atrás, hay un capítulo sobre el New Metal en Guayana, ¿ya? Pero, el chiste interno, entre Néstor y yo, tenemos una disputa del New Metal, y a Aire, que yo lo apoyo, y a él no le gusta, ¿ya? Pero es una disputa joderera, sí, o sea, o sea, la pregunta es, ¿de dónde te influenciaste tú, para hacer este estilo, más New Metal, pues, que es lo que es Korn. Las influencias fueron, las influencias directas fueron, Deftones, Rage Against the Machine, una banda que se llama Home, HUM, Helmet, Downstead, y una banda que se llama Spineshank, y por supuesto, encima de todos ellos, los más legendarios de todos, y la mejor banda, de no sé, una de las mejores bandas de la tierra, y el que diga lo contrario, me sabe mierda, Korn. Korn. Ok, quitando a Korn y de... Los legendarios Korn. Korn es una banda legendario. Disculpa, quitando a Korn y deftones, a ti te influenciaron las bandas que lo influenciaron a ellos, o sea, que sería Helmet, por ejemplo, Rage Against the Machine. Y Pantera, o sea, yo antes de escuchar Korn y deftones, tenía años escuchando Pantera, Pantera es una de mis bandas favoritas, o sea, yo amo Pantera, ¿entiendes? Pero antes de escuchar Pantera, ya estaba escuchando el Barca de Moon de Ozzy Osbourne, o estuve escuchando mucho el Fear of the Iron Maiden, o los discos más antiguos de Megadeth, ¿entiendes? Escuché mucho Megadeth, a mí, por ejemplo, más que Metallica, me influenció Megadeth, y más que Led Zeppelin o bandas de hard rock, la banda que más escuché cuando empecé a escuchar música fue Osbourne, o sea, yo escuchaba muchísimo Osbourne, me encantaba todo, todo el material de Ozzy Osbourne, me encantaba, gracias a Ozzy descubrí Black Sabbath, y Black Sabbath es una de mis bandas favoritas. Coño, brutal. Mira, hay otra discusión dentro de ese tema. Yo quería caer ahí también, ¿no? ¿Qué opinas tú? Allá, quítate los audífonos, ¿cierto? Allá, quítate los audífonos, ¿cierto? Sí, sí, pero te escucho. ¿Pusiste el audio externo? Sí, pero se está, se está, se está, se está acoplando, se está acoplando, se escucha el eco. Tengo que recargar la batería. ¿De los audífonos? ¿Me escuchan mal? No, ¿ya cómo que se fue? No, te escuchas bien, había un eco, pero ya no lo tenés. Ya se fue el eco, ya se fue el eco. Ajá, que yo le digo a Néstor, que los abuelos de Korn, son fake no more. ¿Qué opinas? ¿Escuchan? Fake no more fue una de las bandas que me influyó muchísimo también, de hecho, una de las, una de las reacciones que nosotros hacíamos en principio, era epic, tocábamos epic, cuando salió Candy. A mí, fake no more es una de mis bandas favoritas, y Mike Patton es uno de los vocalistas más completos del rock, no cabe duda de eso. Es correcto. Bueno, del rock, del pop, del romántica, lo que quieran. De todos, de todos, de todos, pero sin duda que Korn se influenció de bandas como fake no more, pero también Korn se influencia de bandas como Nirvana. O sea, es lo que tiene, lo que tenemos que ver, pues, o sea, todo es una vía láctea donde todos estamos conectados, y es imposible que unos digan que, coño, que una banda no influenció a otra, sobre todo las bandas que llegan a ser tan virales y tan buenas, pues, ¿me entiendes? Como puede ser fake no more, o pueden ser los mismos Korns. Mira, exactamente, eso es lo que yo opino. Yo quería extenderme en este tema, pero la semana pasada, hablando del new metal, antepasado, les estábamos comentando que los dos leímos una entrevista a Ross Robinson, el productor de Korn, y de Deftons, y todas estas bandas, y él decía, en esa entrevista, que él cuando vio a Korn, les vio muchas cosas, pero les vio muchas, muchas ideas de fake no more, y él simplemente quitó todo lo alegre, todos los timbres, digamos, los sintetizadores, y se quedó con la parte raw, y la parte, digamos, dark, que tiene Korn, ¿no? Y que podía tener fake no more. Y yo siempre le he dicho a Manfred que si Korn tiene algo de fake no more, se parece a una o dos canciones de fake no more, porque fake no more es un universo dentro de su sonido. No sé qué opinas tú al respecto, pero yo podría, yo podría así como probarte los puntos de audio y poniendo uno al lado del otro. Con PowerPoint. O sea, a mí me parece que, a mí me parece que, que como que la jerarquía entre bandas y decir como que si, si una influenció a la otra, o sea, son cosas que yo siento que sí, son como subjetivas, porque una banda de seis personas, cinco personas, de repente a Jonathan lo influenció fake no more, pero de repente a, a Monk sí, ¿entiendes? Entonces cuando ellos se unen, Ecuador, están trabajando además con un productor, el productor también influencia, o sea, es tan relativo eso que yo no te podría quitar la razón, pero al mismo tiempo no te la podría dar, o sea, siento que solamente... Claro, claro, por eso, por eso. ¿Entiendes? No, es que también pasa lo siguiente. Lo que sí te dice. Sí, en el... Es que pasa lo siguiente, ¿no? Y yo, cuando hablamos de eso, yo puse el ejemplo de Candy por casualidad, ¿no? Este, sin saber que Manfred te invita por acá, por si lo invito a Manfred, muchacho. Este, yo puse el ejemplo de Candy en el sentido de que tú tienes una banda que de repente el primer disco te suena a determinadas bandas, se nota la influencia, pero ya el hecho de tocar, el hecho de tocar todos juntos y desarrollar cierto lenguaje y las canciones como que empiezan a agarrar un propio color un poco más personal. Entonces ya, sí, pues tú puedes tener una influencia de determinada banda, pero ese porcentaje se va reduciendo y la personalidad de la banda y del artista se va comiendo la influencia a un punto de que crea un sonido nuevo. Entonces yo, yo dije eso con respecto a Candy porque tú escuchas el primer disco de Candy o los primeros discos, no, eso ya no lo puedo, no lo puedo asegurar por completo, pero yo recuerdo por lo menos los primeros singles, ¿no? Este, de Candy y escucha lo que vino después y tú escuchas en los primeros dos singles, me acuerdo de Solo y el otro tema Madre Madre y tú escuchas que es New Metal pero tú escuchas más adelante y tú dices coño es Candy, si cachas lo que digo, ¿no? Claro, claro, porque al principio todos los proyectos musicales o la gran mayoría, no todos, la gran mayoría de los proyectos musicales cuando salen tienden a redar mucho más el de dónde vienen, o sea, las influencias primarias que te llevaron ahí como músico o que te inspiraron, ya después el artista consigue su sonido, ¿entiendes? O por lo menos es el caso común que veo que ocurre, hay artistas que salen de una vez y tienen un sonido propio este, muy particular, esos son coño, fenómenos, pues, pero en nuestro caso somos una banda de huevo y estábamos muy influenciados por toda la anglosajona que venía sonando desde los 80 porque coño, una de las principales influencias era Ozzy Osbourne cuando estaba con Randy Rhodes y hacía esos discasos pero al mismo tiempo escuchábamos Pantera hasta para dormir y también escuchábamos bandas como Monty Crew o Steel Row pero al mismo tiempo estábamos pendientes de lo que hacía Dermistatú y la puta eléctrica en la movida o también escuchábamos Dos Minutos de Argentina entonces todo eso si lo mezclas en una licuadora es muy difícil decir se copió una canción del otro o aquel o esta es la influencia directa porque a la final nuestro caso es que escuchábamos un poquito de todo dentro del rock porque en esa época éramos muy hijos otros como para escuchando otras cosas más profundas de repente o más abiertas pero dentro del rock si escuchábamos bastante digamos como que géneros y también New Metal o de hecho la mayor parte de las bandas que influencia de nosotros son bandas de los 90 grunge y para atrás una de las bandas que más nos influenció para y que todavía sigue siendo una gran referencia es Sonic Youth o sea yo yo verga bro escuchaba Sonic Youth descubrí además que me enteré que fue o sea para mí fue importante saber escuchar a a un carajo como Chris Novoselic de Nirvana decir que que Sonic Youth había sido como que la universidad para ellos entonces cuando ese pana dice eso en una entrevista yo dije ok ya va yo estoy escuchando solamente en la punta del iceberg yo quiero saber de dónde viene todo este peo y que estoy hablando del año 94 93 en una entrevista que el tipo lo dice yo voy a investigar y bueno en Venezuela en Plaza Las Américas vendían discos en Sonic Youth y bueno ahí fui y compré mis discos entonces empecé a escuchar CDs de unas bandas totalmente anglosajonas que no tenían nada que ver con nuestra moda venezolana estábamos totalmente alienados eso sí porque la cultura anglosajona invadiendo toda toda Latinoamérica pero pero de pinga o sea de pinga música o sea para mí yo no me arrepiento de nada de eso después descubrí rock en español y fue que empecé a indagar en cosas más de la región o sea yo yo a mí fue así fue al revés en vez de escuchar música en español primero yo empecé escuchando música en inglés y después empecé a descubrir más cosas en español ok una pregunta que te hicieron por ahí yo también la tenía notada si el chat estaba on fire si estás leyendo hay cosas que no pude leer también pero hay una pregunta que yo te tenía que era ¿por qué Candy 66 y yo hice esta pregunta cuando el día del New Metal por casualidad también por qué los números al final de los nombres muchas bandas que aparecieron en ese momento o al año 2099 tenían muchos números al final y yo eso nunca lo entendí entonces este El Cero del Cero del Cero del Cero el nombre Candy 66 para ser totalmente honesto contigo para ser totalmente honesto contigo entre cortado ¿me escuchan ahora? ahora sí continuo continuo vale ok ok vale ahora pierdo un poco la señal no sé si me están escuchando ahora sí ahora sí ahora sí lo que nosotros lo que nosotros estábamos buscando lo que nosotros estábamos buscando con este nombre era que fuese un nombre que cuando la gente lo pronunciara lo escuchara dijeran como que esto seguramente es una banda de pop esto seguramente es una banda de chicas esto es una banda de música suave y que cuando escucharan la música después se iban a sorprender porque de repente había guitarras estacionadas algunos gritos baterías fuertes entonces la idea del nombre viene por ahí y el número lo del candy me refiero a lo del candy y lo del número pues sí nosotros de alguna manera no sé en qué momento pensamos en eso sé que fue en una cola en un carro estábamos Gustavo el baterista Alejandro Martín y yo y alguien dijo como que coño pero vamos a ponerle algo más y entonces alguien dijo como que vamos a ponerle un 66 para que sea polémico porque la gente va a pensar que tiene que ver con el 66 y el diablo y la verdad entonces la verdad es que si te digo la creación del nombre sí la creación del nombre fue la vaina más rupestre y rudimentada que hayamos podido hacer pero bueno a la final pareciera que funcionó pero si te digo o sea a mí me parece que el nombre de Candy 66 es un nombre bastante básico o sea yo siento que hay artistas que tienen nombres muchísimo más interesantes pero fue el nombre que escogimos y a la fin fue el nombre que funcionó bueno Dave Grohl contó que él le puso a los Foo Fighters como una jodedera él nunca pensó que iba a ser una banda grande y que hoy en día si él hubiese sabido que iba a ser tan grande como es hoy en día le hubiese puesto un nombre más serio ese fue el nombre y quedó no el nombre fue Cachi el nombre logró su partido algo así podría pensar yo también yo creo que funcionó yo te digo que de verdad nosotros nunca fuimos los mismos hombres pero sí pareciera que o sea la gente como que no le prestó mucha atención y funcionaba porque mucha gente nos decía como que coño yo pensé que eso de Candy la gente decía Candy 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 sí la serie de los muñequitos de la muñequita y tal y después salen con esos gritos y la guitarra y tal entonces nosotros veíamos las reacciones cuando la gente decía eso nosotros decíamos ok el nombre como que causa cierto tipo de polémica o la gente se arrecha o no te gusta o lo amas demasiado pero está linda porque funcionó como un mercadeo en una época donde el marketing era ya ¿me escuchan? ¿Hola? ya ¿me escuchan? sí ya hablando del tema de eso de que si se arrechan o no ¿me escuchan? sí ¿cómo era la relación ok ¿cómo era la relación con los true metal con los metaleros los metaleros y candy? ¿cómo era esa relación? bien o sea yo pienso que yo nunca me he llevado mal con 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 nadie o por las personas que 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 con las que siempre he trabajado o he tenido que compartir en el lugar de que existe un respeto siempre ha habido a veces también hay personas que se equivocan a veces uno también se equivoca es normal pero la relación con los true metal como tú los llamas siempre me ha parecido buena solo que siento que candy está en un lugar donde no es ese medio y tampoco está en un lugar donde no es una banda de pop o una banda de rock de hard rock entonces nosotros como que nos quedamos en ese limbo entre la mitad de una cosa y otra y eso me me funcionó en vez de ser un un ¿cómo se llama? yo lo veo como que en vez de ser un defecto un handicap en vez de salud funcionó a favor porque pudimos segmentar ¿cómo? no, no, no que en vez de ser un handicap segmentar mejor a las personas que no es exactamente exacto y de alguna forma o sea creamos la comunidad 66 que de alguna forma es digamos como personas se encuentran entre esas dos vertientes ¿no? que pueden ser metaleros igual pero que de repente no les gusta el pop pero de repente hay unos que no les gusta el metal y les gusta un poquito más el rock and roll entonces bueno yo siento que hay de todo un poco dentro de la comunidad 66 por eso diría que la respuesta sería como que nuestra relación siempre ha sido bastante familiar ya o sea yo no digo desde el punto de bandas entre las bandas está bien pero desde mi perspectiva desde el público yo llegué a escuchar comentarios directos de que no que Candy son unos vendidos son unos falso metal que no sé qué entonces había como que esa es como una disputa tonta porque igual iban para los toques los odio pero los voy a ver ¿entiendes? yo creo que puedo agregar varias cosas acá pero no espera que le llegue el labio no sé ok te entiendo pero no sé o sea maricos la verdad es que me sabe a bola nunca me importó esa es la realidad esa es la respuesta que todos buscan ahí lo vieron esa bola a mí también me se da bola o sea ojo tú sabes que primero para empezar y que quede claro porque parece que no lo están entendiendo si me entienden como un metalero y sobre todo como un metalero fundamentalista se equivocaron conmigo yo creo que lo he explicado varias veces a mí el tema del new metal y el tema del true metal me separaron en un punto este ahora por ahí viene el tema porque esto esto tiene que ver con el tema de ese toque que hizo Candy que no se dio estás escuchando ya le llega un poquito tarde pero le llega bueno el toque este que que se hizo en el portugués y en portugués hay mucho mucho de esta movida del metalero fundamentalista así que yo creo que era un un dark bloody fest o era un extremo sur porque yo a los dos eventos alquilaba amplificadores el de bajo y pues yo yo estaba todo el día ahí tomando cerveza gratis y me vacilaba las bandas de la terol y gozaba una bola y mientras me quemaban me quemaban el amplificador y entonces yo recuerdo que traen a Candy 66 a Puerto Ordaz yo nunca los había visto este y los vi en la prueba de sonido coño me pareció increíble me acuerdo de los monochos haciendo el sonido en la prueba de sonido y y de repente Candy no toca el final y pasa lo siguiente este como yo lo recuerdo ¿no? Candy sencillamente tenía que tenía un compromiso si mal lo recuerdo ahorita cuando escuche esto no va a responder este tenía un compromiso ponte que en Puerto La Cruz en la a determinada hora al día siguiente ponte que el evento era un viernes y el otro evento iba a ser el sábado y yo me acuerdo que el evento se retrasó como todos los eventos que ocurrían en el portugués y ellos dicen mira nosotros tenemos que tocar a esta hora y si no tocamos a esta hora no podemos tocar entonces los los que hacían el evento se pararon en la tarima iba a tocar Metempsicosis y todas estas bandas de metal de heavy metal iba a tocar creo que Kruger no me acuerdo y y dice mira a quien quieren ver tocar o quien quiere que cierre el evento algo así este a a Metempsicosis o a Candy y explicaron que Candy no que ellos están que quieren tocar ya que no se que que no quieren tocar o sea los pintaron como algo feo como algo mal para el evento como unos cifreros los pintaron de esa manera y la gente dijo Metempsicosis y tocó Metempsicosis y Candy que tenía que cerrar el evento pues se fue entonces yo entiendo lo que sucedió con Candy porque yo estaba allí y yo lo vi este ahora la pelea yo la veo desde este punto desde del metalero tipo Gilman desde que cualquier cosa que no está dentro del heavy metal de todo esto que es el metal este que sale la heavy rock y tal lo ve como los metaleros y sus mariqueras lo ven como el falso metal esto es falso metal todo lo que tenga que ver con el festival de bandas en una banda de Caracas oh no qué bolas no tenemos y está este otro mundo que también ve al metal así como coño qué bolas los metaleros que saqueas repito yo no estoy en ninguno de los dos lados este antes de que salga alguien coño pero yo sí vi ese tema de Candy entonces me parece interesante porque estamos tocando el tema de que si algún metalero que te llegó algún día Jan y te dijo coño de esos metaleros sabes un Gilman lo repito y te llegó y te dijo coño que tu banda es falso metal que no queremos nada con esto y esto que pasó en el club portugués no nunca nunca me llegó una persona como dice a mi beira o a mi lado de metalero o de otro género y que me haya dicho mira sabes que eso es un falso es un vendido nunca me pasó eso hasta lo que lo que sí me ha pasado varias veces es como que mira yo no escucho tumbas tu banda pero coño me pinga lo que están haciendo a la final es eso por eso yo te digo que me sabe a bola o no le paro porque si una persona se pone con una de odio y no me conoce ¿cómo va a jodiar si no me conoce? solamente me va a jodiar porque canto con menos gritos o con riff de guitarras combinados con música alternativa es música es arte o sea estamos creando si no eres tan sensible como ver eso no mereces mi atención sencillamente o sea no me hagas perder el tiempo perfecto estoy de acuerdo contigo claro que sí pero no he tenido esa oportunidad ese mal encuentro nunca lo tuve tuve mucha suerte de repente no tuve esa mala oportunidad o sea esa oportunidad negativa de encontrarme con me dijera o una chama o alguien que me dijera eso porque siempre pienso que cuando tú trabajas tu música de forma seria y con respeto vas a obtener la reciprocidad adecuada el problema es cuando no haces las cosas bien y cuando no eres respetuoso hablándote del toque ese lo que yo recuerdo fue que se le puso una cláusula en el contrato porque había un contrato ok firmado bueno no sé si firmado pero hubo un acuerdo donde se le puso una cláusula donde nosotros decíamos que teníamos que tocar hacia la hora porque de la banda el ingeniero de sonido y dos técnicos que viajaban con nosotros tenían que estar al día siguiente en el toque de Incubus porque eran los técnicos de la banda que abría es correcto yo o sea yo cuando el cuando el productor me cuando el productor de Puerto Ordaz me contacta para hacer el concierto lo primero que le digo es mira el día siguiente tenemos que estar en Caga a Tauro podemos hacer el concierto en Puerto Ordaz si tocamos máximo a esta hora ¿estás de acuerdo? claro que sí segurísimo pero seguro lo puedes cumplir sí lo puedes cumplir ¿qué pasó? que el día del concierto se retrasó como es normal tampoco se le puede echar la culpa al 100% al productor porque es algo mal lo entendimos y nosotros lo único que quisimos hacer le dijimos al productor fue como que mira nosotros tenemos que cumplir con lo que te habíamos pedido por ende vamos a tocar nosotros ahorita después que siga el festival con tal mucha de la gente que vino a este festival no viene por cambios o sea había gente que iba a ver las otras bien ¿entiendes? o sea no era para no era algo como que nosotros teníamos que cerrar el festival a juri porque sí ¿entiendes? nosotros teníamos que respetar esa hora ¿qué ocurrió? el productor no ocurrió y además una de las bandas que estaba ahí se confundió muchísimo porque ellos pensaron otra cosa de hecho se acercaron donde estábamos nosotros y recuerdo que eso sí fue una cosa más más rara que me ha pasado que es que un músico de otra banda me diga esto este bueno tú te viniste en tu autobús privado yo me tuve que venir en mi autobús público este para este evento yo no tengo la culpa que tú te muevas en el autobús público yo para ganarme venir en ese autobús privado el culo ¿ok? y trabajé duro para poder pagar eso ¿entiendes? entonces o sea no es mi problema ¿entiendes? o sea la gente se confundió porque nosotros lo que no estábamos diciendo era como que mira no toquen otras bandas no toquen ustedes lo que queríamos era tocar una hora antes y que el festival continuase ya ¿entiendes? nosotros no íbamos a hacer un set tan largo porque obviamente no íbamos a hacer un set de cierre íbamos a hacer un set de 12 canciones 10 canciones y bórralo nos íbamos ¿entiendes? y la gente hubiese quedado de fina todo hubiese quedado fino pero el productor no quiso darnos la oportunidad de tocar a esta hora y esta otra banda se confundió y empezó a decir por el micrófono de una forma muy respetuosa que después su vocalista nos pidió disculpas de estando fuera del país por el acto inmaduro que tuvo y respetuoso yo soy una persona respetuosa y no voy a parar en una tarima a insultar a nadie jamás haría algo y menos si no te conozco o menos si no sé bien qué es lo que está pasando en esa noche nosotros nos ofendieron y la mayoría de la gente nosotros éramos unos mariquitos cifrinitos hijos de capitalinos que nos pasábamos toda la vida de culiano en un centro comercial y que no quisimos tocar porque no éramos metaleros vayan a cagar y a mamar un paro el tamaño de un edificio si pensaron eso nosotros hemos trabajado duro por lo que teníamos y por lo que teníamos y por lo que tenemos o sea si no cumplieron con la cláusula no podíamos seguir ahí ¿qué querían? o sea no estaba en nuestras manos y nosotros nos retiramos y eso fue lo que pasó en base a mi opinión y de hecho lo lamentable fue la gente que pagó la entrada para ir a ver acá en el 66 nosotros después fuimos a tocar y ahora me estoy recordando de exacto del Coca-Cola y pagamos la deuda de alguna forma en ese evento o sea lo volvimos a recordar al mismo sitio festival que se hizo Coca-Cola o algo no me recuerdo en el centro de Ítano era ahí y bueno sentimos que pagamos la la deuda la deuda pero realmente esa noche a nosotros tampoco nos dieron muchas opciones yo le dije al tipo mira coño por favor ponos a tocar a esta hora sigue con tu festival o sea no hay problema entiendes no no se puede no se puede porque si tocas la gente se va a ir pero coño brother o sea porque es un festival que tiene bandas riquísimas o sea todas las bandas son buenas porque piensas eso no pero que ustedes si tocas y a la final se pusieron como que y cuando ya cayó en el irrespeto fue que nosotros dijimos después de negociar mucho ojo después de negociar mucho no fue que nos fuimos a la primera y de repente y de repente Néstor por castigo de eso porque nosotros yo estaba allí y tratando de mediar esa situación hasta el punto que el tipo o sea yo de verdad que la lamentó por las personas que estuvieron ahí y yo sabía que esto iba a traer una cola y lo trajo por muchos años pero las cosas tienen que hacerse bien y nosotros somos muy serios con eso y nosotros le dijimos a este señor que no tengo nada en contra de él y nunca lo tuve más bien siempre lo traté con mucho respeto le dijimos mira teníamos que tocar a esa hora porque si no íbamos a tener un problema y de repente la gente dirá bueno pero que importa un técnico que importa la otra banda que se hubiese buscado un técnico la palabra es la palabra y el compromiso y nosotros somos gente seria pues y teníamos que cumplir ese compromiso y bueno lamentablemente ese toque fue el único toque donde nos ha pasado algo así fue en Puerto Ordaz que lástima de la historia de Caña una ciudad con tanta gente de comunidad 66 que siempre nos ha dado tanto apoyo ¿cómo? no la gente está poniendo eso muchachos no no el organizador fue Eric Prada de Never Forgotten el fue el organizador ojo yo puedo dar fe de todo lo que está contando aquí Jan yo estaba allí yo soy yo como vuelvo y repito era un tipo imparcial en los dos lados y todo el asunto este y es cierto que también el que me vio en esos eventos sabe que estaba borrachito pero 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 si es cierto lo que está contando Jan totalmente yo lo he contado varios años en Puerto Ordaz no creo que el 90% de las personas que estaban ahí manejan una opinión contraria pero pero yo lo he dicho no es así es tal cual como lo está contando Jan Acán es como yo le estoy diciendo si el fue lo que ocurrió diría que es un malentendido y una mala decisión también sabes porque tuvieras bueno se adelantó Candy y no dices nada y no pasa nada ¿entiendes? y y con la otra banda este pues nada se le dice mire si como está esta decisión de repente hubiera dicho algo en tarima pero no pasa a mayores pues no pasa a ser una cosa así como oh un escándalo nosotros escúchame nosotros le dijimos a la otra banda le preguntamos a esa banda o sea de forma muy educada los llamábamos y le dijimos pueden venir acá ahí fue cuando me dijeron lo del autobús que me cae la risa porque yo no soy dueño ese autobús brother o sea ese autobús lo está pagando o sea coño la gente se traspola muy arrechamente brother o sea es una vaina increíble pero a lo que voy nosotros le preguntamos le preguntamos a la otra banda si podían cortar su set para nosotros tocar de último o si preferían que nosotros tocáramos antes que ellos un set corto hasta yo creo que yo llegué a comentar 10 canciones 8 canciones y nos bajamos rápido nosotros teníamos un equipo grande montábamos rápido sacábamos rápido y sencillamente no les o sea de una vez tomó el micrófono y empezó a decir que éramos unos mariquitos en el micrófono o sea ¿por qué insultas? o sea yo no te conozco tú no sabes por lo que yo he podido pasar o sea para que tú me estés referenciando con ese tipo de labras ¿entiendes? solamente porque me veo blanco o uso ropa qué sé yo y piensas que puedo tener mucho dinero pero no es así brother o sea todo el mundo sufrió y trabajó duro para tener lo que se tenía entonces coño o sea ese tipo de vainas no deben pasar entre las bandas es lamentable entre las bandas generan esos prejuicios porque no eres metalero o porque eres metalero o porque te ves un poco más no sé cifrino que el otro o porque hablas caraqueado o porque eres un caraqueño mariquito ¿entiendes? en Venezuela si te voy a ser sincero una de las cosas que me encantaba estar en Venezuela era que cuando iba a cualquier parte del país me conectaba con gente real gente honesta pertenciente a la comunidad 66 dentro de la comunidad 66 no existe no existió nunca ese prejuicio por eso es que me dio mucha pena por esa otra banda que tuviesen esa actitud después hablamos después hablamos y la verdad yo no me acuerdo de él pero yo creo recuerdo creo recordar que él como que se comunicó con nosotros como que apenado coño que cagado y bueno y toda la banda sin problema o sea entendido pues no pasa nada o sea para adelante pues también un error lo podemos cometer nosotros inclusive ellos pudieron haber estado confundidos pensado algo que no era lo que lo que ellos creían que iba a pasar pero bueno habrá quien opine de otra forma y quien diga que nosotros somos unos villanos y que somos unos que queríamos no sé adueñarnos del festival y tocar por tres horas y no dejar a las otras bandas tocar ante eso no puedo hacer nada decir que fue lo que yo viví y fue una rechera extrema nos devolvimos para Caracas sin tocar fue terrible de verdad que pasamos un trago malísimo esa noche no solamente las personas que no nos vieron sino nosotros también entonces coño o sea muy lamentable pero bueno fue una experiencia que después como estaba diciendo un compañero ahí que se llama César que fuimos al otro festival y estaba casa llena también estuvo la puta eléctrica el papá Shanti Sound System que eran bandas que arrastraban mucha gente también entonces se pagó la deuda de ir a tocar y darles un show digno bueno tuviste tu derecho a réplica no sé 17 años después 17 años después arrastra coño yo más bien me siento un poco apenado porque queríamos quería tocar varios otros temas y hablamos de esto pero por otro lado hablamos de algo que quizás no hayas hablado en otro podcast o en otro lado así que así que de pinguis no de esto nunca de esto nunca había hablado ¿no viste? de esto nunca había hablado lo que sí te quiero decir es que el respeto es total sí el respeto es total a todas las bandas e inclusive a esas bandas que estuvieron esa noche el respeto que unas bandas bueno y era de Caracas nos ofrecieron unas manos también porque es que es muy arrecho brother cuando cuando tú ustedes dicen que esto era un pego de la motordad no es la movida de la motordad es la movida de todos lados en todos lados las bandas se tienen en vez de ayudarse se tienden es a lanzar mierda entonces ¿qué tenemos que aprender? sobre todo el lado de metal tenemos que aprender de las bandas que no son tan metaleras como las bandas que más critican como Vinilo Versus Melonero son bandas entre ellos se ayudan y hacen carrera musical de forma exitosa tienen beneficio económico tienen proyección y básicamente están concentrados en su música y es una nueva generación que de alguna forma sentí que no tuvo que vivir lo que tuvimos que vivir nosotros que fue ese arrastre entre bandas que si este tiene más que el otro tiene menos una de las cosas que nos ayudó a nosotros a ir para adelante fue que nosotros no nos enfocábamos en lo que le podía estar pasando a después de vieja o a subsono o sea a nosotros cuando teníamos contacto con ellos en los dos pero de resto estábamos enfocados como o sea como caballos así como si tuviésemos una gringola sin ver para los lados y esa es la única forma de progresar pero bueno finísimo hablar de esto y que la gente sepa que el amor por toda la comunidad sentise de Puerto Ordaz y de Ciudad Bolívar es este temo y nosotros sabemos que fue grande y nos dieron el mejor de los apoyos lo que pasa es que yo nunca había tenido exacto mi derecho a réplica y ustedes me permitieron hablar no arrechísimo 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 bueno como espectador o como diría que la percepción de la mayoría del público fue una vaina chimba ¿me entiende? no fue que un logro que sí no tocó Candy más bien fue una vaina chimba que quedó como que que rayas los carajos llenaron Puerto Ordaz y los corrieron y la vaina entonces para que sepas que no es la mayoría del público que estaba contento con esa decisión yo sí yo sí creo que que sí fue una mayoría como yo lo viví y más adelante años después escuchaba gente echando el cuento con con más picante ¿sabes? claro pero los de ese evento y yo más bien y hoy de nuevo yo defendía a Candy yo decía mira yo estuve allí era la primera vez en mi vida que yo veía a Candy en vivo porque lo vi en la prueba de sonido y es la única vez que he visto a Candy en vivo entonces y yo digo verga yo estuve también yo vi el peo yo escuché las conversaciones del peo y después veo a este pana de esta banda que dice estas cosas veo a alguien en la organización que se sube y dice unas vainas y digo esto no está bien entiende esto no está bien esto no están entendiendo el peo a nivel al nivel que tiene que ser entiendes porque no sé bueno tú no te vas a traer a los Rolling Stones y vuelvo a repetir este nombre porque es muy importante a Puerto Ordaz por ejemplo lo vas a traer a lo que sea a tocar y vas a decir no tú vas a hacer lo que yo quiera no aquí hay una cláusula aquí hay unos papeles aquí hay una aquí hay una vaina y ellos tienen otros compromisos o sea y no importa si son otros compromisos están en la cláusula y ya sí no 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 es un peo de de emociones y orgullo sí sí básicamente fue eso de repente de repente de repente claro claro no y de repente mi error fue aceptar ir a ese concierto teniendo ese compromiso si yo de repente no debía haber aceptado ir a ese concierto y nada pero bueno a la final las cosas pasan y todos aprendemos algo de ello claro claro y del último toque que fue en Puerto Ordaz en el 2014 ¿qué recuerdos tienes? ese fue en Puerto Fino ¿cierto? sí en la pizzería entre los edificios ahí ese toque estuvo brutal no cabía un alma más mucha gente linda fue el reencuentro con la comunidad 66 de Puerto Ordaz fue una noche épica la verdad que fue arrechísimo ese es uno de los de los grandes momentos de nosotros en Puerto Ordaz fue esa noche bueno está está para toda la comunidad 66 de Guayana aquí nos pregunta Lele yo no brutal brutal Raze Raze ¿dónde se puede escuchar? bueno ya no está apurando que saltemos a la parte de Raze pero te puedo adelantar que está en Spotify está en YouTube seguramente está en Deezer en Caedal en todas esas cosas van si está en Spotify lo puedes conseguir como Raze en Spotify puedes conseguir como Raze y puedes entrar en mi página RazeMusica.com para que escuches también y veas el el videoclip de Seremos Libres que está en el canal de YouTube genial mira lo que pasa es que me quedaron muchas preguntas en el tintero porque nos la saltamos a una de las últimas preguntas y nos quedamos muy allí ¿no? este te iba a preguntar sobre sobre la época que estuvieron en Candy la época que estuvo que lanzaron el tema solo sobre el festival de banda te iba a preguntar sobre la Team World cómo estuvo esa experiencia te iba a preguntar qué pasó después de esos discos de la Team World ya sabes ya sabes por dónde vamos nos quedamos o sea nos comimos un painero sí vale bueno fue una especie fue una experiencia muy bonita haber podido participar dentro de esa disquera es una de las disqueras más importantes del país esa disquera pudimos grabar el disco a más un estudio tope de línea todo o sea increíble la experiencia fue hasta medio surrealista después fue nada llegó la piratería a Venezuela en el 2002 2001 2003 del 2001 al 2003 se empezaba a vender CDs piratas en Sabana Grande como si fuese empanada y las disqueras se vinieron a pico y bueno nosotros recibimos el contrato pero fueron dos tres años con ellos y fue una época bastante de aprendizaje y bueno le pudimos sacar provecho bastante porque hicimos el disco positivo que fue el disco uno de los emblemas de la banda brutal de la parte de producción que no hemos tocado mucho tengo entendido que trabajaste con el disco de Pizum que después fue Salpachino si si Pizum fue la primera que produje después de Iguanas de las Iguanas de Trapos por ahí por el año 2003 2003 2003 2003 llamado Un Resplandor y bueno nada tenía una alineación explosiva en ese momento Fernando super guitarrista Ana Patricia por supuesto con su super talento y bueno musicazos fue muy muy buena la experiencia de trabajar con esta banda me encantaba Pizum yo siempre los apoyé muchísimo sí bueno dato curioso Pizum es de Guayana Pizum se creó en Guayana con puras chicas y una de esas chicas es mi esposa que era la guitarrista y corista que después fue la vocalista de los banderos de mi banda y después en Caracas no sé que hicieron cambiar el nombre y pasaron de Pizum a Salpachino Salpachino sí sí yo yo supe siempre de la historia de de Pizum desde que estaban todas las chicas porque en Venezuela las cosas en la música se corrían rápido y fue rápido el chisme y yo curioso entusiasta me metí y lo vi y bueno desde ahí siempre apoyé a a a a la banda de Ana Patricia pues y y bueno después este digamos sí ellos ellos cambiaron a Salpachino que pero duró muy poco realmente con ese nombre o sea la mejor del tiempo la banda de Sismo Pizum y también esa banda de los banders también llega a escuchar bastante de ustedes y de su trabajo sí de hecho tocamos varias veces en Margarita tocamos en Señor Frogs tocamos en en Puerto Raja en el Yutirla en Ciudad Bolívar un autocine sí creo que esas tres veces y no sé si te acuerdas el baterista de de una de una banda que yo tenía que se llamaba Music que era el esposo de la baterista de Pizum le vendió la baterista a Gustavo a ustedes y él tenía en el granadero tenía una calcomanía de los banders y después después de muchos años el Gustavo me dijo sí 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 los banders yo arranqué la calcomanía y la pegué en el closet y ahí la tenía en el closet qué tal qué tal qué tal eso sí no me lo sabía yo a ver viste viste seis grados de separación estamos todos conectados hermano estamos todos conectados y o sea estamos todos conectados estamos todos conectados y la idea es justamente eso no todo no lo contrario sino que las bandas de alguna manera sirvan como que de uso es uso sabes como lo puede hacer uno para bien que si otro entonces básicamente claro y retomando esa conexión la gira bueno creo que donde han tocado fuera últimamente fue Chile y Argentina no sé si tocaron otro lado más pero cómo fue esa reconexión con el público que se fue que ya no está en Venezuela volverse a encontrar con Candy fue brutal fue brutal yo no me esperaba que fuésemos a llenar los locales en Chile y en Argentina bastante full también habían como 600 personas y bueno o sea fue maravilloso de verdad poder salir de todo este trance de emigrar y volver a a conectar con la comunidad 66 fue refrescar el espíritu este fue increíble fue increíble la verdad que estábamos muy contentos de poder abrir esos conciertos y poder reconectar ojalá se repitan fino fino y bueno según palabras de nuestro anterior entrevistado que fue William Padrón que él dice que gracias a él que los reunió ahora Candy resurrección digamos ¿quién era? ¿quién era el entrevistado? William Padrón William Padrón ¿sabes quién es William Padrón? ¿y qué fue lo que dijo William? ¿qué dijo William? que gracias a él que los reunió para que tocaran de nuevo y ahora existe Candy otra vez gracias a él bueno bueno tampoco así tampoco así si he exagerado bueno él siempre fue él no no o sea a ver William es un gran amigo de la casa y fue manager de la banda y él él es verdad él nos estuvo empujando bastante a que a que fuésemos a hacer los conciertos y y ayudó muchísimo a que eso pasara o sea tiene razón pero bueno o sea en lo que en lo que sí de repente no es cierto es que la banda estaba activa pues nosotros nosotros antes de ir a Chile habíamos publicado ya dos sencillas no hemos parado nunca de trabajar lo que sí no estábamos haciendo era tocar pero fue gracias a de repente a la visión de él y a de los amigos de la sordera que que pudimos de alguna manera como que armar esos esos shows y también a los amigos de de Snow Snow Productions en Argentina mira una pregunta del público aquí que por qué te desmayaste en el show de Chile yo no me desmayé ¿cuándo fue eso? bueno según William según William que tú y que te desmayaste que viste una gente y una cosa mucho público el calor no sé qué y que te desmayaste y que no tocaron cuatro canciones porque ya tú no podías más no qué cosa a ver bueno lo de desmayar lo de desmayar es mentira tengo que desmentirlo porque pues no es verdad no es verdad no en ningún momento me desmayé yo estaba enfermo eso sí tenía tenía como principios ahí de una amigdalitis y cuando llegué a Chile estaba preocupado porque me había enfermado una semana antes entonces viajé viajé un poco molesto de la garganta pero no nunca me desmayé de hecho el día siguiente fui a tocar en Argentina y de alguna forma milagrosa tras el descanso volvió la voz lo que pasó fue que de hecho en Chile en el concierto acústico que estuvo al pelo en el eléctrico salimos hicimos un ¿cómo se llama? un bis lo que llaman el bis pues que sales a tocar una vez que te bajaste salimos y tocamos creo que dos canciones o dos o tres canciones más o dos creo que fueron dos este pero no hubo no hubo desmayo lo que pasa es que William quería no sé que tocáramos toda la noche y nosotros tocamos si no si no me equivoco tocamos en ese show tocamos como 16 canciones ya para nosotros casi no solo canciones sí sí o sea nosotros ya cuando llegamos a la canción 15 16 ya personalmente ya mi voz no es la mejor entonces como que no me gusta forzarla pues pero pero yo siento que nosotros cumplimos con la gente que fue al concierto de Chile y fue un concierto largo pues no esas historias de periodistas de rock de William Padrón este vamos a dejarlas vamos a dejarlas vamos a dejarlas que vamos a dejarlas así intactas para que existan porque hacen bien al medio pero claro pero lo de lo de desmayar sí exacto pero lo de desmayarme lo de desmayarme no pues ahora que estuve cerca de un colapso de repente sí porque estaba así como medio debilongo con las energías pero pero nada con agua y y con la energía de la gente uno se uno se prende muchísimo o sea que William le echa picante las historias como dice en Chile le pone color le pone color William William es un gran amigo un hermano al que al que aprecio muchísimo este yo creo que William sabe muchísimo de Candy y si le pone picante por mí que le ponga todo el picante que quiera porque tiene se ha ganado ese derecho y y todo lo que él diga o sea yo creo que siempre va a favorecer a la banda así que es un gran hermano no sí nosotros disfrutamos muchísimo la semana pasada con el pana William mira no sé porque tú me te gustas unas vainas que yo tenía una vaina cronológica aquí y la vaina le da esto no es portada marico esto no es portada esto no es portada ah bueno saltamos a la parte de race ¿cómo nace eso? ¿desde cuándo nace eso? vale race es un proyecto que nace por el 2005 este empiezo a guardar canciones que de repente no irían para para Candy 66 porque eran de otra de otro género un poco más etéreas o más menos distorsionadas menos gritadas y las empiezo a guardar ahí madurarlas como en un saco como si fuesen no sé unas viñas de vino a trabajarlas a escribir y escribir y escribir muchas ideas hasta que en el 2011 me decido a empezar a grabar en el estudio el disco y del 2011 al 2017 me dediqué a grabar todo lo que fue la instrumentación batería bajo guitarras acústicas guitarras eléctricas síntesis análoga digital las voces y después mezclarlo y lo mandé a madrid para mastering con la gente de super mastering y bueno ese es básicamente el proyecto el proyecto duró más de 10 años en su etapa de fecundación pero era básicamente porque no encontraba el tiempo el momento para concentrarme para hacer esta música y bueno lo hice de forma intermitente ¿no? ¿Hola? Ah, ya Ya, ya Sí, sí, sí No, sí, sí pensé que te habías cortado Por ahí escuché claro escuché algo de Raze y obviamente no es no es un proyecto de metal es un problema digamos que es un proyecto más heterogéneo tiene algo de de no sé escuché algo como country por ahí ¿qué más? había hay versiones Ah, ok me estás poniendo el video ¿y está esta muchacha? Sí no bueno es un proyecto que de alguna forma es un proyecto que tiene como un ADN de rock en español lo de country fue una canción que hice para para una película en el 2015 si no me equivoco y era una era una película que se grabó en Texas entonces hice esa canción y la metí dentro de Raze porque obviamente no tenía en el momento otro seudónimo y ya tenía esto en la cabeza entonces bueno ellos me pidieron que tenía que tener como a nombre de quién va la canción para la película Hope se llama esa canción Hope y bueno yo le dije vamos a ponerla bajo el nombre de Raze pero realmente esa canción no representa la digamos la sonoridad absoluta de este proyecto el proyecto realmente nace con esta canción que estamos viendo en el video Seremos Libres que es la primera que se liberó y y y el disco es un disco de 8 o 9 canciones que voy a estar liberando este año tiene esta sonoridad muy que va mucho por por lo que suena en Seremos Libres que es este sencillo que estás poniendo ahí en el videoclip este tema suena un pelo así a Cerati suena por ti me recuerda ese tipo de temas de Cerati hay algo de eso supongo gracias 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 tremenda referencia gracias este claro bueno Cerati Cerati es uno de los grandes de nuestra música y para mí es uno de digamos uno de los referentes desde siempre desde que empecé ya después después del 2005 como que escuchar más rock en español todo lo que se hacía con Soda Stereo Cerati siempre fue una gran referencia esta música viene muy influenciada por el rock en español que transita más por la vía láctea de Suramérica y Latinoamérica o sea en general ya no es tan anglo sino tiene un sonido un poquito más más regional yo lo veo así entonces sin embargo tiene sus influencias anglosajonas también pero bueno mi idea es básicamente explotar un poco más digamos como que otras vertientes que no sean tan distorsionadas sin embargo hay distorsión va a haber distorsión no es un disco totalmente acústico es un disco que trae sus capas de distorsión y síntesis y bueno los acompaño a que perdón los invito a que me acompañen perdón en este proyecto para que descubran un poco más de estas nuevas texturas musicales con las que vengo no brutal y el video cuéntanos quién hizo el video me parece que en España yo creo que es más importante que cuente sobre las muchachas que está en el video que está muy interesante yo quiero saber bueno lo que pasa es que la muchacha me lo te cuento bueno no te cuento te cuento no hay problema te cuento bueno el video lo rodamos en Madrid en octubre del año pasado lo dirigimos entre Javier Fuentes de 5-7 producciones y mi persona ambos dirigimos el video y contamos con la actuación estelar de Gualesca Briseño que es la chica y de Daniel Hidalgo quien es el secuestrado básicamente dos personas que están residiendo en Madrid actores ella actor profesional él no él es un actor digamos que de vez en cuando hace cosas pero yo siento que se votaron los dos le dieron una vida tremenda la inconsultación y bueno la historia por sí tiene un final bastante intenso sí sí está brutal está brutal ahora cuéntanos qué puede la gente esperar de Raze después de esto digamos bueno nada voy a seguir revelando el álbum canción por canción probablemente lo haré mensualmente y después revelar el álbum y la idea es comenzar digamos como que un camino musical al igual que hice con Kani 66 pero con este proyecto a la par porque este álbum este año también estamos trabajando en el álbum de la banda que de hecho por cierto hoy estuvimos grabando bajos desde Houston conectados con Houston y bueno estamos produciendo el álbum de la banda que va a salir este año también y al mismo tiempo se va a estar publicando este proyecto Raze o sea que este año para la comunidad 66 hay mucha música porque este proyecto Raze yo siento que es como un complemento para todos los que les gusta Kani va a servir de complemento porque muchas de las canciones que están dentro de mi proyecto solista son canciones que compuse en etapas donde estaba componiendo música para Kani 66 y eran canciones que salían y que de repente yo decía ok esta canción no va para Kani la voy a guardar para otro proyecto y bueno es el momento de revelarla eso llegó a pasar en el pasado o sea tenías por ejemplo y sobre todo en la época que Kani era como más pesado aún tú tenías algunos temas que decías mira esto no va es más suave es otro estilo podemos tener acceso a ese material puedes repetir la pregunta disculpa disculpa eso llegó a pasar en el pasado o sea tú tenías estoy hablando de no sé hace 20 años atrás tú tenías a Kani y tenías estos temas que de repente no encajaban y los llegabas a grabar no sé qué nosotros podemos tener acceso a ese material eso pasó en el pasado que tú tuvieras esos temas que no que no eran de metal pues sí y de hecho en la página en la página web de una forma muy experimental hay un blog que estoy escribiendo ahí como artículos relacionados al proyecto hay uno que habla sobre la creación de este proyecto RACE donde coloco una de las maquetas que digitalicé de cassette a teléfono al Pro Tools perdón y básicamente la monté ahí para que la gente escuchase como que el origen de la canción de esta canción o sea se puede escuchar básicamente el momento cuando creé cuando llega como que sabes cuando te llega la chispa que compones ya sea con el piano con la guitarra y grabas la idea original que después muta muchísimo de ahí a la grabación muta muchísimo en el blog puse ahí ese momento porque esas ideas para mí que yo iba grabando en el cassette en aquella época y después en el teléfono eran todo era como mi espacio para refrescar mi alma musical o sea yo volví a esas ideas ilusionado soñando con grabadas algún día o sea para mí la música es todo pues yo vivo para la música inclusive cuando cuando me tuve primera vez que separar de la música llegando a Portugal que tomé ese trabajo que te comentaba que fue primera vez en mi vida que trabajo fuera de la música yo trabajaba ocho horas en la mañana y salía de ahí y trabajaba hasta las una o dos de la mañana produciendo mezclando con el estudio o sea yo no puedo estar desconectado de eso para mí es una necesidad absoluta estar trabajando componiendo arreglando esa es mi pasión entonces volver a esas maquetas esas maqueticas que estaban ahí esas ideas grabadas en el teléfono o en el cassette eran para mí como mi gasolina mi inspiración y bueno sí habrá acceso a ese material pero de esa forma que te cuento ¿no? coño brutal brutal si no creo que crea mucha curiosidad particularmente a mí el material de Reis lo poco que podía escuchar porque lo descubrí hace poco que me hizo Manfred que hace como dos semanas una semana este no porque no sabía pues me hizo digamos que tiene bastante apil para mí pues gracias 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 hermano este la mala noticia que les tengo es que me quedé sin cargador y me queda 9% de batería así que si se me cae esto ya de antemano les digo que que les haga un espacio por la oportunidad sí te voy a dejar el espacio para que te despidas de la comunidad 66 de Guayana y los que no son comunidad 66 que también se interesaron en ver el programa o que no son de Guayana bueno miren muchachones rockeros sobre todo esos metaleros que nos odian porque somos unos cifrinos yo los invito a la comunidad 66 no sea marico muchacho póngase serio no mentira mentira este gracias gracias a todos este somos una banda de Venezuela como las miles otras bandas que hay que existen haciendo lo que más nos gusta que es hacer música ok agradecido con toda la comunidad 66 por el esfuerzo el apoyo con ustedes por este espacio gracias por la invitación espero que sigan creciendo que tengan muchos invitados más y que sigan disfrutando de lo que hacen también y a todas las personas que escribieron en el chat gracias por el apoyo voy a seguir publicando material si me quieren acompañar a través de racemusica.com o a través de race.musica en el Instagram estaré publicando nuevo material y pendiente con Candy que este año venimos con un disco bastante pesado a petición de la comunidad 66 así que el alto contraste ahí con lo que se está publicando ahorita de race vendrá Candy 66 con algunos temas un poco más píldora venenosa bueno bueno gente muchas gracias de verdad Jan que más nos queda decir nosotros gracias a ustedes por haber aceptado la invitación este pues más que emocionados aquí este todos los panas que están ahí pendientes con bueno están partidos de verdad muchísimas gracias yo pensé que eras un tipo más serio que te iba y te ibas a espantar de nosotros pero bueno que no fue así un gusto de verdad no no o sea voy a voy a dejar voy a dejar en claro algo Candy 66 es una banda de las Acacias brother en las Acacias está difícil ser cifrinos pero igualito somos unos cifrinos de Caracas no se equivoquen no se equivoquen nosotros somos una banda de Venezuela eso es lo que tiene eso es lo que tiene que pensar eso es lo que tiene que pensar somos una banda de Venezuela y llevamos la bandera y vamos a llevar la bandera de Venezuela en alto hasta donde podamos y eso es lo más importante y la comunidad 66 como la comunidad 66 no hay nada así que este nada muchas gracias hermanos y de verdad les agradezco a todas las personas que están en el chat al pana José a César a Bernardo a Carlos a Naya a todos a los que estuvieron aquí apoyando este a Manubrio eh Manu me imagino que se llamará Manu a él es el presidente del club de fan de Gollia eh eh bueno a Arnold a Lele Olive a Alejandro Adrián creo que es de de Cresta Metálica si no me equivoco correcto correcto sí señor bueno bueno un gran hermano también sí sí él es un gran hermano Alejandro siempre estoy en contacto con él y bueno a todas las personas de verdad este gracias 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 arriba de Venezuela como dice eh souvenir este y y bueno ella dice que se llama Manubrio ok así se quedó el pana Manubrio este si ustedes tienen la facultad de llamarnos nosotros mariquitos de Caracas este pana se jodió y se va a tener que llamar Manubrio mira y el feliz el feliz el feliz está llorando ahorita recuerda recuerda Reis tú eres de Caracas nosotros somos el interior y somos Google de Malato yo te voy a decir una cosa yo te voy a decir una cosa yo te voy a decir yo te voy a decir una cosa este yo vivía abajo de San del barrio San Agustín por la parte de atrás y nací nací en mi pasaporte dice que nací en Petare así que yo no sé quién es más malandro aquí ya tú sabes oíste ok ok lo vieron ustedes ya de Oliveira no no qué va yo no soy malandro yo no soy malandro yo no soy malandro yo soy un tipo aburrido no qué va qué va qué va vamos a quitar sí 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 bueno joder bueno un abrazo verdad no 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 es bendísimo contigo oíste mira ahí dicen que ahí dicen ahí dicen que no te confundas que ahí dicen que tú escuchas es Reik ¿quién yo? yo 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 y es un momento de escuchar Reik y bueno bien está bien está bien noviembre sin ti vale lo haces bien lo haces bien deberíamos hablar para cantar de cantar canciones tú no puedes cantar un poquito de bestia trepan rocas marico en la publicación de facebook lo primero que dijeron no sé la cosa tiene como el estilo yo no canté de bestia trepan rocas eso es mentira eso es totalmente falso de espana no chicos qué pasa qué pasa no si me pagaron si me pagaron me pagaron y la canté y fue un vacilón además o sea la gente dice como que yo te voy a hacer una pregunta marico que es que es más cool o sea que es lo más que más divertido que cantar un comercial de un carrito destructor que lo destruye todo sabes si hubiese sido un comercial de no sé de una barbie o de un bebenenuco una vaina así coño qué pena porque en un carrito rocanrolero ahí pisando a todo el mundo entiende claro claro pero de repente pudiste haber cantado Pepe Nenuco una vaina así que va a poner también también que tiene que cantar un carioque 0 publicidad bueno después que la gente comentó la gente estaba bien que estaba todo el día mostrarte parroca siente el poder que aparecen en publicidad pero ahora sí muchachos mira lánzame lánzame comerciales yo te los canto ok vamos a hacer algo pues vamos a hacer algo muy importante para ver canta pero canta los estilos de este parroca no pueden aquí son 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 ya las 12 quieres que me voten de mi casa o qué no 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 es jodiendo quedamos pendientes para otro episodio coño de verdad que gustazo de verdad que la pasamos muy de pin exacto exacto chicos yo los voy a dejar me queda 1% de batería no perfecto no quiero que se quede así y que se quede mal la transmisión gracias ya me están diciendo por el interno que se acabó el disco duro ya por el tiempo y bueno gracias a toda la gente linda gracias a toda la gente linda que estuvo aquí esta noche y la que no está linda también y bueno nada y que cuídense pana enciérrense en su casa lávense las manos váyense cero visitas cero besos cero abrazo es momento de cuidarse a mi pana después tendremos chance de salir hecha vaina como antes dale ya un abrazo me encantó de verdad que sí exactamente este viva la navidad si más o menos chau un abrazo saludo a peter estrofendorfer que está cumpliendo año hoy saludos a peter estrofendorfer un abrazo a Maya los quiero mucho vaya ya que viene vamos a ver que sorpresa nos trae el rock and roll chau comunidad 66 chau comunidad 66 cuídense bueno y aquí tuvimos ok ya lo tuvieron muchachos a petición del público a petición del público Yandolo Ibeira este roll y tranco el personaje de verdad que súper emocionado súper emocionado de verdad que sí este muchos cuentos muchas vainas muchas cosas que se me quedaron en el tintero yo hice yo generalmente tengo una o dos páginas fueron tres esta vez completas aquí están no sé si se puede ver todas las preguntas todas las anotaciones bueno y hay tela para otro creo que nada más le dice como tres preguntas como siempre pero salió de la la madre este otra cosa que quería agregar muchísimas gracias por acompañarnos como dijo Manfred cuídense lávense las manos este recuerden la vida es una sola estamos no sé no sé si saben si tienen noticias de Venezuela y de Puerto Ordaz la cosa está bien jodida por allá entonces cuídense este mantengan una sonrisa mantengan la mente sana la mente clara cero peo cero huevo nada ay que Néstor me echó vaina no le paren bol esa verga que tal vaina que no no importa porque te llega apegado esa enfermedad de la puta mierda y tu estabilidad mental va a bajar tus defensas y tus defensas son las únicas que te van a ayudar más o menos a luchar contra esa mierda que posiblemente Dios no quiera te pueda llegar o me pueda llegar a mí o le pueda llegar a Manfred o le pueda llegar a todos nosotros así que coño cuídense mucho de verdad yo de verdad que disfruto muchísimo y soy súper feliz cada vez que ustedes se reúnen aquí echamos vaina un ratico ok así que un abrazo para todos se les quiere mucho los patreons hay que darle gracias a los patreons 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 el cabezón el cabezón dice que no hicimos la pregunta de él ¿cuál es la pregunta de él? no sé bueno él dijo un poco de vera que él quería hacer que él quería hacer él se ganó él se ganó el concurso que hicimos de quien iba a ser invitado ah otra noticia hablando de de eso este activamos una vaina en el patreon una vaina que tiene el patreon es desde ahorita no lo que ya está desde ahorita si te suscribes a los 5 dolarillos mensuales al tercer mes te va a llegar un sticker a tu casa el sticker oficial de los patreon no va a estar a la venta ni para nada este solamente lo que está en el patreon tres meses consecutivo con los 5 dolares les llegará su sticker exclusivo de los patreoncitos ahí lo tienen para que vean que Guañero Rock Podcast sí cumple ok eh yo no te decimos que todavía está deprimido de la última vez que hablé con Néstor coño brother supero te paso la planilla ok yo soy responsable de lo que digo no de lo que tú entiendes por lo que yo digo si tú te deprimes por lo que yo digo está jodido de hecho tenemos un disclaimer que no puse coño no puse un disclaimer de verdad pasamos horas de redactándolo oye pero lo voy a poner al final como que fue al principio o lo ponemos la semana que viene o sea de puta madre muchachos yo me quiero ir para el fuck you porque quiero ir al baño es la primera vez que no nos quedamos con el invitado y el invitado era Jan de Oliveira el cantante de Candy 66 que tiene un proyecto brutal que se llama Raze y yo le dije vete vete Jan que me estoy orinando y estoy hablando con ustedes muchachos se les quiere mucho rock y es aquí Guayana Rock Podcast esto fue Guayana Rock Podcast Podcast